¡Hola! No tengo ni por limón Ni la carne, sueño, ni yo Si te pegas en el botón Por la mala situación No te bajes pantalón Que yo vivo en expansión Yo nunca tengo razón No tengo ni por limón Ni la carne, sueño, ni yo ¡Hey! Ni la carne, sueño, ni yo Ni la carne, sueño, ni yo Ni la carne, sueño, ni yo Pon el botón Pon el botón del pantalón Pon el botón Pon el botón del pantalón